Muy bien, buenos días. Como verán ahí, en el alma, fueron algunas cosas que estuvimos haciendo durante el mes de septiembre, luego de que se llevó la ofrenda, que se recaudó en la congregación. Y ese dinero, como dice ahí, fue destinado a gastos administrativos, que tenía el hogar. Y lo primero que se me venía a la mente era decir, guau, y yo decía, bueno, ¿qué fue lo que se gastó? Tenemos que recordar que el lugar es muy grande, tiene más de 30 hectáreas, el lugar está constituido como una organización, los gastos administrativos son los seguros del lugar, los seguros, las cargas sociales de los empleados que están allí trabajando y colaborando, los seguros de los vehículos, tienen los colectivos, tienen autos, hay que llevarlos, y traerlos todos los días a los niños al colegio, a distintas actividades. Y fue impresionante, porque realmente tenemos un Dios de detalles. Y el día jueves, anterior a ese domingo que estuvo aquí, Isaac y Fáculas, el director, combatiéndonos acerca del lugar, dándonos a conocer más de ellos, ellos habían recibido una carta del banco, y realmente Dios está en los detalles, ¿no? Porque fue exactamente el monto que proveyó el Señor a través de esta congregación. Y este es un texto que él me pedía que se nos comparta, el Proverbio 19, 17, que dice, a que va, presta, el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Pasamos al siguiente. También estuvimos, junto a David Sermentero, con Gerardo, estuvimos con la camioneta, llevando ropa, calzados y alimentos, que estuvimos juntando, que mucha gente estuvo donando, así que eso les estuvo llegando también. Pasamos al siguiente. Y dice, seguimos juntando. Como decía Iván, tenemos el compromiso, y realmente, sabe que está muy agradecido de que como iglesia hayamos tomado este compromiso, porque dice, es normal, es común, que muchas iglesias tengan alguna especie de evento, de campaña acerca de las ofrendas, acerca de ser fideloso, pero suele quedar todo en una sola vez. Y él me transmitía, nosotros debemos orar al Señor para que él envíe a los obreros a la mies. Entonces, estaba muy agradecido por este compromiso que tomamos de continuar, ofrendando todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a pasar al siguiente. Y esto es una campaña que se está desarrollando, que se está haciendo una organización que se llama Estoy con Voz Argentina. La campaña la lidera un hermano de la iglesia Saavedra, y consiste en que el 15 de noviembre se va a hacer una caravana solidaria desde el obelisco hasta el hogar El Alba. Les voy a pedir a los chicos, si pueden repartir ahí, tienen unos papelitos. Es una breve encuesta como para hacer un sondeo de cuánta gente por ahí le gustaría participar de esta campaña. Podríamos participar de dos maneras. Una, que los que tienen auto puedan disponerlos para ir. Se trata de no solamente como iglesia, sino como personas, poder decir en mi trabajo, si yo no puedo dar nada, preguntarme, mirá, tenemos una campaña para un hogar que necesita poderse ayudar con algo y lo vamos juntando. Juntamos todo en la iglesia y ese día saldríamos, no creería que de acá para el obelisco y el obelisco al hogar, porque sería un triángulo eterno, pero sí iríamos de acá al hogar llevando todas las cosas. Ese día en el hogar, los niños del hogar van a recibir a todos los que lleven las sorpresas con una picada de campo, con todos los productos que ellos elaboran ahí. También van a estar recibiendo una lista con los nombres, los cumpleaños y las credades de los chicos que están ahí. Si alguno tiene el peso, para alguno en particular, saben que hay distintos programas que se nos puede apaginar, que se nos pueda sumar, pero principalmente necesitamos las oraciones, oraciones específicas por muchos de los niños. Les voy a pedir que en esa breve encuesta marquen por un circulito, ahí dicen si les gustaría ir o no, les pediría que los marquen, y si no puede ir, tiene tres motivos, si se les ocurre alguno, anótenlos debajo, no hace falta que pongan el nombre, es simplemente como para tener una idea de dónde estamos parados. Se les voy a pedir que a la salida se lo dejen en el bufete. Entonces, después de la semana vamos a ver qué tanta gente dispone de autos, o, si es necesario, vamos a ver la posibilidad de contratar un micro. De contratar un micro, saldría aproximadamente 50 pesos el viaje. Entonces, solamente eso, el viaje, la comida va a ser de parte del hogar, y, bueno, sería lindo poder ir, estar con otros hermanos, y también es una gran posibilidad de compartir el evangelio, porque esta actividad no es solo para iglesias, va a haber empresas, clubes deportivos, van a participar de distintos tipos de actividades, y va a haber un evento evangelístico allá. O sea, se van a compartir los alimentos, pero van a tener una actividad evangelística. Pasamos al siguiente, esos son los directivos, a la izquierda, Karina, y luego Saki, y a los colaboradores, y a Alfredo Cittadino, realmente, personas de Dios, grandes servos, hoy les compartía a Iván acerca de un libro que habla de algunas características que tuvieron grandes tripeanos, y realmente es impactante cuando uno hoy en día ve a gente con tanta fe, gente que le gustaría seguir, a personas de así que que respetan el carácter del tripe. Avanzamos en una diapositiva más. Los niños, para que más o menos no se vean muy nítidas las fotos, pero puedan verlos, puedan hablar por ellos, y realmente son niños que necesitan en todos los sentidos. Bueno, para finalizar, la próxima diapositiva, sigan lo que es la página en Facebook, ahí vamos a mantener al tanto de todo lo que son las actividades que vamos desarrollando con el hogar, y bueno, nos gustaría que sigan siendo parte de esto, hay un montón de cosas que hemos juntado, pero para esta campaña, para la quinta de 15 de noviembre, es específico, necesitamos alimentos, artículos de limpieza y de higiene personal. Eso es lo que se necesita exclusivamente para esta campaña. Así que bueno, les agradezco por este tiempo y sigan orando.